Y si es niño, y si se llamará Miguel. Fue la primera sorpresa de la noche. El cantante mexicano abrió de esta manera la conferencia de prensa en la cual la llegada de su bebé se convirtió en prioridad para la prensa nacional e internacional. Realmente lo que estoy es celebrando, disfrutando mucho este momento. Y me agrada la idea de compartirlo con todos ustedes porque es una gran noticia y es una gran bendición. Y es un angelito que viene a visitarnos y ojalá que en el transcurso de su vida también ilumine a muchas vidas. Al fin, el cantante mexicano, quien desde hace casi dos años mantiene un noviazgo con Araceli Arámbula, dejó a un lado las respuestas evasivas. Porque yo no soy muy de hablar de mi vida personal ni de mi vida privada. Pero esto es una noticia tan bonita y tan positiva que no tengo más remedio que decírselo al mundo porque es algo que no puedo contener. Creo que es importante a veces hacer una excepción. Luis Miguel dijo que la noticia de su paternidad llegó sorpresivamente. Ahora, la Navidad dejará su mejor regalo para el cantante. Fue un momento mágico, especial y muy personal también. Me da gusto que de alguna forma se vea reflejado. Pero de verdad que fue un momento mágico. Además fue el día de mi cumpleaños. Entonces fue todavía algo mucho más especial y fue un regalazo. Y ahora viene Navidad, entonces imagínense. El intérprete aseguró que ya tiene el primer regalo para Miguel. Un bebé que de sus padres recibirá un amor invaluable. Le compré una cunita, una cuna muy bonita. Que me llamó mucho la atención y que además encargué hace dos meses. Y al final me la entregaron de hecho ahora, antes de llegar aquí a Nueva York. Y me dio mucho gusto porque, no sé, me llena de emoción y estoy muy feliz. Yo tuve muchas cosas. Tuve afortunadamente mucho amor por parte de mis padres y eso es algo que le va a sobrar a este bebé. Aunque no quiso revelar el lugar exacto del nacimiento de su pequeño, Luis Miguel confirmó que sí será mexicano. Mi intención es definitivamente que tenga doble nacionalidad, que sea mexicana, que sea del mundo. Eso sí, sobre un futuro matrimonio nada respondió. Por ahora, la prioridad es la familia. Todos los niños son angelitos y son buenas noticias. No podría decirte más, es una bella experiencia y que realmente espera uno que todos tengamos la oportunidad de disfrutar algo así tan bonito y tan personal. Realmente estoy más enfocado a lo que es la familia. Felicidades entonces a Luis Miguel, quien hoy dejó a un lado el silencio para compartir la felicidad con todos aquellos a quienes considero importante, la prensa y su público. Desde Nueva York, con imágenes de Armando Herrera y Mario Mendoza, Mónica Castañeda, Fuerza Informativa.